Saludos Trekkies, bienvenidos a un nuevo videoanálisis de Star Trek Discovery, capítulo 9 de la cuarta temporada Rubicon. Ignacy, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos cruzado el Rubicon de la temporada en todo caso y hace tiempo. Exacto, eso es lo que quería preguntar. ¿De dónde? El título del capítulo anterior, con todo, era ir con todo en estas apuestas de estas partidas de póker. Y hoy de nuevo el título tiene un significado, lo has medio soltado tú, Ignacy, ¿nos lo explicas? Sí, nada, cruzar el Rubicon es un punto de no retorno, es decir, pasas esa frontera, esa línea roja que se dice ahora, pero toda la vida ha sido el Rubicon. Esto es una referencia a Julio César cuando se refería de cruzar el río Rubicon, que hecho fue un cambio, aquí nos vamos a poner ya históricos. Mira, el mismo Will Whitton también lo explica en el Ready Room, que hace esa referencia, pues cuando Julio César cruzó el río, la antigua Roma cambió para siempre. Aquí pues la metáfora es esa relación entre Book y Michael o eso que va a hacer Book ya es un punto de no retorno en sí mismo y en la relación también con Michael, ¿no? Luego veremos que también pues todo eso tiene sus matices, como no, pero bueno, así también todo queda mucho más dramático. Correcto. El Rubicon es un río situado al noreste de Italia y como decía Ignacy, había una orden, una especie de regla no escrita en el Imperio Romano, que no se podía cruzar ese río con armas porque si no se iniciaría la guerra y Julio César, su famoso Alea Yactaés, la suerte está echada, pues cruzó el río para iniciar las famosas guerras romanas. Un punto de no retorno, tú lo has dicho. Muy bien, en el canal de Discord nuestros habituales nos dicen, Nachete no nos da nota, pero nos dice que le ha gustado mucho y que dice, no entiendo bien por qué y no he tenido tiempo de hablarlo, que le recuerdan los malos, le recuerda a los que arreglaron a Bezier. Bezier es ese gran desconocido, ese gran olvidado, no creo que sea el caso, pero bueno, reivindicamos la figura de Bezier que se explique un poquito más sobre él. Y Jairo le da un 7, dice que le recuerda a una película de submarinos, algún punto tiene, ya lo iremos comentando si te apetece, y él hoy también le ha gustado mucho y le da un 8. Tu nota Ignasi, conociéndote 8 y medio 9. Un 8. Y vale, casi, casi, casi. Sí, no, es un buen capítulo, me ha gustado, me ha gustado más que la anterior, de hecho aquí la trama avanza, pero yo quizá esperaba un poquito más, porque sí, es verdad que el capítulo tiene mucho, muy buen ritmo en determinados momentos, pero hay otros que dices, ay, ¿qué te costaba llegar un poco, nada, un poquito más allá, no? Explicar algo más, y es como va poniendo el freno, no? Eso creo que también es lo que hemos comentado muchas veces. Es marca de la casa. Sí, pero también es consecuencia de esos 13 episodios impuestos por Netflix, cuando quizá la serie necesita 10, y todo puede ser mucho más ágil. Sí, 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 correcto. Vale, perfecto, pues empezamos. Tarka y Book están escondidos en una especie de campo de asteroides, campo de restos planetarios, ¿vale? Un planeta agujereado, por llamarlo así. En fin, yo en un primer momento pensé que a lo mejor eran los restos de Quajan, ¿no? Qué mejor sitio para Book, para aclararse los pensamientos que los restos de su planeta natal, pero bueno, no parece que lo sean. Están montando el arma, dicen que estará lista en 6 horas, y Tarka intentando tranquilizar a Book, que ya vemos que ahí está entre dos aguas, cuando lo hayamos hecho lo entenderán, ella también, ¿vale? Referiéndose a Michael. Michael Isaru diciendo que ha recibido respuesta de Book, de ese continuo llamarle por radio que ha recibido respuesta encriptada. No se puede rastrear, no hay ningún problema, porque tiene un rastreador y sabes perfectamente dónde están. Y deberías ver el vídeo. Básicamente, dice que han revisado los últimos datos enviados, las coordenadas y las investigaciones de esa cúpula, escudo de esta raza, los 10C, que es una especie de draga minera, de energía, que los daños colaterales no justifican lo que hacen, que te quiero, Michael, ojalá pudiéramos encontrar un punto medio, adiós, rotundo, adiós. Y Michael pensaba que cambiaría de idea, no nos deja otra acción, le dice Saru, tranquila, no te agobies con esto, no nos está dejando otra acción. Este no nos está dejando otra acción, quizás me salto un poco, es un recurrente también entre la tripulación del puente de la Discovery, que los vemos también un poco, entre comillas, enfrentados entre ellos en plan, qué pena tener que perseguir a Book, bueno, es que no nos ha dejado más remedio, mucha gente piensa como él, que habría que atacar primero y preguntar después, lo vemos ahí discutiendo entre ellos, no sé qué te pareció esto. Bueno, eso te refieres a esa escena cuando están los dos oficiales de puente con el Dr. Culver y la nave que... Sí, o la lanzadera incluso, sí, sí. Sí, sí, en esa lanzadera, exacto, sí. Básicamente, el conflicto se pone allí, ¿no? Es decir, bueno, es normal que también entre ellos tengan unas diferencias, porque, claro, a ver, Book, pues lo conocen todos, pues tienen sus simpatías y puede haber, pues, un tipo de dilema moral ante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, suerte que se llevan a Culver para poner paz allí. Pero, bueno, yo creo que es normal este tipo de conflictos entre ellos. Sí que es verdad que en Star Trek, pues, no estamos o no estábamos originariamente, porque Jim Roddenberry, pues, ese tipo de conflictos, pues, no consideraba que esto, en el futuro que él tenía en mente, pues, eso ya no existía. Pero, no sé, es que la humanidad es que somos así. Entonces, bueno, creo que es normal. Sí, a mí me gustó ver esa dicotomía. Sí, además les dan un poco de frases a... Eso es, eso es, correcto. Sí, sí, es que ya ni me acuerdo el nombre, es que siempre me... Rice, Bryce... Eso, Rice y Bryce, es que además... Wilson también. Sí, sí, suenan igual. Sí. Michael y el almerante Benz, en el cuartel general, Michael preguntando muy directamente, pero ¿puedo dirigir esta misión o no? ¿Se confía en mí o no se confía en mí? Y diciendo que la Prezi, pues, que está comprometida con ella, que también entienden que esté... Eso, que la Prezi cree que usted está comprometida, yo también lo creo. Y por eso enviaré a otro oficial con usted que intervenga si es necesario, ¿no? Va a tener potestad de pasarle por encima, si llegará a una situación límite. ¿Quién es? Una cara conocida, no se preocupe. La comandante Nan, que ya nos habías comentando que volvía con esos nuevos respiraderos, con traje de seguridad de la flota estelar. Sí, claro. Aquí lo encontramos en una situación muy diferente a como la dejamos, ¿no? Porque parecía que, bueno, que se quedaba allí con sus plantas, con eso. Que dices, hombre, que es que se metió de oficial de seguridad de la Enterprise. ¿Cómo lo vas a dejar allí, no? A ella le gustaba la marcha. A ella le gusta la marcha. Claro. Yo creo que aquí han arreglado el personaje. Porque a mí ese final que le dieron allí no me gustó. Y no entiendo que, o no entiendo, porque, claro, están metiendo muchos personajes y al final tienes que algunos salgan para volver a entrar más tarde. Un poco como lo que seguramente va a pasar con Tilly, ¿no? Para dar espacio. Pero, ostras, es que no sé. No me gustó nada eso. Y, bueno, me alegro de que al final ella diga, no, no, eso no iba conmigo y me volví a la Federación y tal, ¿no? Que al final la podrían haber quitado en plan, oye, mira, me han reclamado en otra nave o el almirante me necesita para otro tipo de misiones. Ya nos veremos y ya está. No pasa nada. Claro. Igual que tiene. Bueno, Vans la justifica que diciendo o recordándonos que es barzana. Por eso hay tantos en seguridad de la flota estelar. Porque tienen una máxima que es el deber ante todo. Así que ella será perfectamente capaz de hacer lo que tiene que hacer. Nos recuerda un poco lo que ha hecho, ¿no? Desde la nave Arca, volver con su familia o los descendientes de su familia. No funcionó. Me unía, me volví a unir a la flota estelar para limpiar el... La cadena Esmeralda, para hacer un poco de limpieza en la cadena Esmeralda de los sectores, etc. Bueno, mejor yo que alguien desconocido nos viene a acabar diciendo, pues sí. Estoy completamente de acuerdo. Saro está cuidando sus plantas y no se le ocurre otra que... Uy, que no he llamado a mi amiga, a la presidenta Trina. Voy a llamarla, ¿vale? Y pi, 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 la llama y le dice que... Le voy a escribir una carta. Porque este, como hemos comentado, este romance es un romance de película de James Ivory del siglo XVII. Muy comedido, muy comedido. Sí, sí, un romántico inglés, o sea, todo eso, ¿no? No recuerda que en un capítulo anterior le ayudó a hacer una técnica de meditación para calmar sus nervios y sus neuras. Me ayudaría a repetir esa meditación. Sí, pero no lo consiguen porque le preocupa a Buck, le preocupa a Sukal, que también está nervioso por el tema de la anomalía. Y básicamente la presidenta le dice, un poco al estilo Culver, ¿eh? Digo, oye, no te centres tanto en el trabajo, intenta tener ratos para ti, ¿no? Ratos de ocio que te distraigan y mantener el equilibrio. Aprende lo que es importante. Haz un paseo, una cena con los amigos, ¿vale? Etcétera. Y yo le acompañaría con gusto. Le suelta ahí la presidenta. Esto es como... Sí, bueno, y si quieres hacerlo conmigo en lugar de con tus amigos, pues... No pasa nada. Cuidado. Y se queda ahí la presidenta con esos momentos miraditas de ojo en plan... ¿Habrá pillado la indirecta o no habrá pillado la indirecta, ¿vale? Total, que muchas gracias, ya le diría alguna cosa y yo creo que a Saru lo ha dejado peor de como estaba. Sí, sí, Saru es como... Saru, despierta, que te está tirando aquí los tejos y no te estás enterando. Lo ha dejado peor, lo ha dejado peor. Muy bien, Saru llega al puente, ¿vale? Prepárense para partir, la capitana está a punto de llegar y aquí te digo el primer momento este que comentábamos. Está a Deadmer hablando con Rice. Eso, ¿no? Boom no es obligado a perseguirlo. Cree hacer lo correcto y no es el único que lo piensa, ¿vale? Y Saru se pone en plan serio y dice, oye, al margen de nuestras opiniones, aquí estamos para cumplir órdenes, así que céntrense. Entra Michael Ignan, todo el mundo se alegra de volver a verla, etc. Se inventan una especie de excusa para justificar la presencia de ella en el puente y Michael, de nuevo, demostrando ser muy buen capitán, ¿vale? A mí me ha sorprendido, ¿vale? Pensar que sería una capitana más loca, también lo hablemos en la temporada anterior, diciendo, no, no, se merecen saber la verdad, estás aquí por lo que estás y así lo explican. No es una misión fácil, es imperativo que salga bien, activen camuflaje, alerta negra y let's go, y let's fly, ¿vale? Let's fly, let's fly. Muy bien. 4.000 metros de distancia, aparecen en estos restos planetarios, acérquese lo que pueda, la nave de Buken, pantalla, se van a la sala táctica, que se llevan a Culver, ¿vale? Están Saru, Michael, Culver y Nan, se llevan a Culver, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, no podemos transportarnos, pero en una lanzadera camuflada, si nos acercamos a la escotilla, podremos entrar, Culver dentro calmará la situación, ¿cómo? Disparando hipospray sedantes, haciendo su tecnochachara psicóloga, bueno. Sí, haciendo de consejero, que al final funciona, ¿eh? Porque ya me veo Bryce y Reese ahí pegándose, mientras Saru que no sabe qué hacer, porque pobre Saru siempre se... A ver, Culver con Saru quizás la dialéctica sí funciona, pero con Tarca no creo que funcione la dialéctica de esto, pero bueno. No, no, Tarca tiene las ideas muy fijas, y no sé si estás de acuerdo conmigo, con lo que vamos a ver en el capítulo, que Tarca, yo creo que aquí sí que asume al papel de villano de la temporada. Me da esa sensación. Aunque no sea un villano, digamos, un villano neto, o sea, que está muy bien que tenga todos sus grises y matices, y que aunque sea villano tú lo puedas comprender, pero bueno, es que es el malo, o sea, no es Osaira, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que tenía más ese rol de mala mala, pero es el que hace un poco la función con toda una serie de grises que enriquecen mucho este personaje. Sí, lo enriquecen, y es lo que decíamos también en el análisis de la semana pasada, Ignasi, que te sale con cosas nuevas y que tiene sus propios planes. Él tiene muy claro lo que quiere y arrolla con todo lo que se le ponga por delante para hacerlo. Sí, sí, él quiere saltar de realidad y hacer lo necesario y se va a cargar a quien se ponga por delante. Muy bien, nos dice que Bryce está trabajando para el Dr. Kovic para poder comunicarnos con la serie 10C para pasar esa pequeña interferencia. Bueno, dice, lo hará Zora mientras tanto y hasta que Bryce vuelva, pues vale. Es un comentario que dejan ahí. Ya sabemos que el tiempo es oro en televisión, en cine también, que digan esta frase, yo creo que esto va a ser importante. No en este capítulo, porque al final pasa sin pena ni gloria, pero en algún capítulo importante que Bryce, el Dr. Kovic, etcétera, estén detrás del intento de comunicación, de superar esas interferencias para comunicarnos con ellos, va a ser relevante en algún momento dado. Y si no, no tienen por qué decirlo aquí. Bueno, yo entiendo que Kovic, vamos a saber más de él. Sí, sí, obviamente, obviamente. Momento lanzadera cuando discuten el Saru de nuevo. Estamos para cumplir órdenes, Curve les tranquiliza con un discursito de los suyos. Estamos aquí, ya estamos haciendo algo, encontramos un punto en común, juntos, etcétera. Se acoplan en la nave de Bug, pero salta una alarma. Bug dice, esto no es una alarma de mi nave. Y es que Tarka ha puesto una especie de trampa de materia programable para atrapar, envolver, apretar cualquier intento de abordar la nave desde esa escotilla. Bug intenta liberarlos, ayuda en todo lo que pueda, gracias a Bug. Bug consiguen salvarse, consiguen separarse un poco y transportarse a la Discovery, pero ya saben que la Discovery está detrás de ellos, el rastreador se ha desconectado y han desaparecido. Y intentemos perseguirlos, a ver si damos con ellos. Bueno, me gustó mucho el momento este de Bug en plan, Tarka, en serio, no toques mi nave, no hagas cosas sin avisarme, no me vengas con estas sorpresas de última hora. No, porque aquí Tarka se ha manipulado, le ha puesto esas trampas, ¿no? O sea, ha hecho lo que le ha dado la gana. Sí, sí, sí. Aquí ya vemos a Bug un poquillo cabreado. Aparecen en la anomalía y, lo dice Dethmer, esto va a ser encontrar una aguja en un pajar, Nan está preocupada... Lo decía su abuela, ¿eh? Sí. Que esto debe ser ya más antiguo, porque si a nosotros ya nos suena, imagínate ella que está en el siglo 32. Eso es. Nan está preocupada, pide hablar con Saru y con Michael en la sala táctica en privado e informa que como último recurso, ¿vale? La flota estelar ha descubierto una vulnerabilidad en la nave de Bug, pese a que Michael dice, es imposible, no hay ninguna. Y dice, sí, porque gracias a que tiene el prototipo del motor de esporas, si disparamos un torpedo de fotones a los propulsores, la detonación alcanzará el motor de esporas y explotará todo por los aires, bla, 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 bla. Total, con las interferencias de la anomalía no vamos a poder transportarlos, por eso es el último recurso, pero tienen el arma de isolítica y también vamos a explotar nosotros, ¿vale? Pero hay que ser conscientes y mantener distanciantes. Y Michael, que ya sabemos que le gusta buscar alternativas, buscar otras opciones, empieza a darles vueltas, empiezan a discutir ellas dos, tengo el poder para relevarla del mando, no voy a dejar que lo hagas, etcétera, etcétera. Saru, imitando a Culver, recordando el momento de Culver en la lanzadera, dice, y ya sabéis que me encantan ciertas frases, en tiempos de discordia hay que encontrar aquello que nos pueda unir, el objetivo que nos guíe a una solución intermedia, ¿vale? Esto del punto medio también es algo recurrente en este capítulo. Y con Stammer se le ilumina la cabeza, y me gustó mucho la solución, a veces Discovery saca soluciones de la manga que por muy científicas que sean, nos chocan como espectadores en plan, pero esto, ¿a qué viene, no? Es a ver quién la tiene más grande de los guionistas, ¿no? Pues mira, esta solución me parece muy acertada y muy adecuada, que es, si controlamos las partículas de boromita que hay en este sector, como sabemos que las están cogiendo como energía, si controlamos las que quedan y miramos el índice en que van desapareciendo, podremos calcular aproximadamente cuánto le queda a esta draga energética acabar, ¿no? Llevarse toda la bromita de aquí. Y total, Stammer se pone a trabajar en ello, porque esa información, ese cuánto va a tardar la anomalía de acabar de aquí y saltar a otro sitio y poner a un sector en peligro, es lo que nos va a dar tiempo suficiente con Bug de decirle, tranquilo Bug, busquemos otra solución, intentemos otra cosa antes. No sé, me pareció muy acertado. Aquí es uno de los momentos, de los pocos que vemos a Stammer en este capítulo, que tiene nada, momentito, que es este precisamente. Se hace mención a Reno, pero no sale. No sale. No, bueno, esperemos que salga más porque, bueno, ya lo explicamos, ¿no? Que la actriz, pues que, como el tema del COVID y tal, que no quería viajar en avión y al final, pues, cogió el coche de su casa hacia Toronto y rodó allí, pues, una semana, lo que tendría que ser toda la temporada. Por eso sus apariciones van a ser, o sea, contadas, ¿no? Muy pocas. De momento solo la hemos visto en un capítulo de esta temporada, ¿no? Bueno, supongo que lo vamos a ver un poco más a Reno hacia el final, pero, bueno, nos meten en un nombre aquí de Reno para que nos acordemos que, aunque no salga, claro, está. Perfecto. Pues informemos al almirante, dice Nan. Bien, muy bien. Tarca pide disculpas a Bug por lo de la trampa de la lanzadera. Nos dice, llevo 10 años con esto, necesito que funcione. Con la Discord y de por medio, señor Bug, ¿tendrá que decidirse sus sentimientos o detener la anomalía? ¿Vale? Y no porque lo diga Tarca, sino porque Bug ya está así desde el minuto cero. El arma está terminada, cárguelo en el lanzatorpedos número 6, seguiré buscando el controlador. Con estos sensores que funcionan a medio rendimiento por las interferencias. La nave de Bug se acerca a la Discord y en plan, voy a embestiros, voy a intentar sacaros del camuflaje, voy a intentar demostrar que yo también estoy aquí para luchar. Porque quizá tampoco se entiende mucho. Y Michael dice, ordena que le lancen explosiones para cegar sus sensores. Y por eso te digo que en este momento, este jugar al gato y al ratón, que veremos de aquí un rato, de buscarse, de a ver dónde está, de a ver qué me escondo en la nebulosa, etc. Y este lanzar esas explosiones, que lanza tres cápsulas, ¿no? Recuerda también a las películas de submarinos lanzando esos barriles desde el agua que van cayendo y explotan a distintas profundidades. Por eso Jairo nos decía que le recordaba una serie de submarinos. A mí también me recordó un poco, que es verdad, que tiene razón Jairo, de las películas de submarinos, pero es una cosa con la que ya juega Star Trek. En ese capítulo de Balance of Terror ya jugaba eso. Y yo diría que incluso Star Trek II, la ira de Khan en ese momento, ¿no? Donde está la nave de Khan y está la Enterprise en esa nebulosa. También juega un poco claramente al que es la batalla de submarinos. Aquí un poco menos, pero sí que creo que intenta hacernos recordar a eso. Correcto. Pues los sensores de la nave de Book al 40% que seguimos sin saber el nombre de la nave de Book. Por favor. Vemos diagramas, vemos esquemas, vemos cosas en pantalla y lo llaman Vessel C. Booker. La nave de Cleveland Booker. ¿Queréis ponerle nombre ya la nave, por favor? ¿Queréis ponerle nombre de la gata? Por favor, por favor. De verdad. Total, Book dispara una carga de magnesio a una nube de hidrógeno que hay por ahí para prenderle fuego. Michael reconoce esta estrategia de sus tiempos que pasaron juntos haciendo de correos en el espacio Brin. Aquí, mira, nos mencionan a la raza de los Brin. La disco detecta partículas de barrera galáctica. Han encontrado el controlador. Bien, perfecto. Hemos llegado antes, pero al poco llega la nave de Book y ordenan ponerse entre ellos y el controlador para evitar que disparen. A Stamets le ordenan que continúe Zora con esa investigación de cuánto tiempo le queda la anomalía para dragar el resto de la bromita, porque vamos a empezar a saltar, señor Stamets. Y Book salta varias veces para buscar ángulo de tiro. Me gusta porque se ve un par de veces el intento y cada vez que ellos saltan para disparar el torpedo de Isolitio, la Discovery aparece justo delante para evitar que disparan. Entonces, este gato y el ratón me gustó mucho. Book dispara a la Discovery. Una pequeña ráfaga de phasers. Les baja el escudo al 50%. La Discovery devuelve el disparo. Pero aquí ya está la comandante Nan en plan, oye, semánticamente nos ha atacado, así que semánticamente podemos devolver el fuego. No, pero es que no pretende dañarnos. Solo intenta asustarnos en plan, Michael, a ver. Sí, pero claro, Michael sabe los recursos de esa nave y sabe cómo reacciona Book y sabe qué haría si realmente quisiera ir con todo. Entonces, aquí tiene mucho más criterio Michael que Nan. O sea, Nan aquí es un poco Worf, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es disparar y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Tarka dispara una batería también de torpedos cuánticos. Escudos al 20%. Perdí la... Nan dice que perdió, nos confiesa a todos, que perdió la mitad de su equipo de seguridad de estas limpiezas de la cadena Esmeralda porque tardó mucho en tomar las decisiones correctas. Es la hora, no hay tiempo, hay que utilizar la solución esta de último recurso. Y aquí vemos a Saru, mira a Saru, que sabemos que es su consejero, diciéndole, me temo que tiene razón. Y Michael se empieza a agobiar. No pasa cámara lenta, pero casi, porque empieza a mirar a todos sus amigos barra oficiales del puente y todos mirándola a ella en plan, ¿va a ser capaz? ¿Lo hará? Yo no quisiera estar en su pellejo. Yo creo que es eso, están en plan de a mí no me mires, que tú eres la capitana y... Si hay que darle al botón le doy, pero dilo tú. Claro, yo no quiero verme en este marrón para nada. Sí, sí, pobreza, pobreza, lo pasa mal. Y salvado por la campana en el último segundo, Stamets dice que los datos ya se han completado y que la anomalía tardará 154 horas en extraer la boromita de este sector antes de saltar a otro sector teniendo o no teniendo seres allí para matar, ¿vale? Pues muy bien, llame a Book, no responden, insista que no responden, que se han cabreado con nosotros. Entonces, comandante Rice, si la comandante Nan da la orden de disparar, obedezcala inmediatamente. Saru, usted se queda al mando y se lleva a Nan para confesarle, explicarle un poco. Aquel primer capítulo que se llamaba Kobayashi Maru, donde ella tenía que elegir entre... que estaba en una misión de salvamento y que también perdió gente por el camino, ¿no? Entonces le habla de esos matices o blanco o negros, nosotros siempre estamos en medio y le confiesa al plan, me voy a ir con una lanzadera prácticamente a tocarle a la puerta a Book para que me abra y explicarle lo que hemos descubierto del tiempo que tenemos. Perfecto, y precisamente sale la lanzadera y tiene una conversación cara a cara, cristal a cristal, porque está aquí el puente de Book y aquí la lanzadera, cristal a cristal, y diciéndole eso, ¿no? Que te mando datos nuevos, nadie va a correr peligro, nadie va a morir durante una semana hasta que esto se vaya a otro sitio y tenemos una semana para pensar otra cosa. Y me gusta mucho, no sé si se marca un farol, ¿eh? Dice, te voy a proponer una solución que está aprobado por la flota estelar, como sabemos que la han llamado, quizás sí que esté aprobado, pero no queda claro, quizás es un farol que se está marcando. Le dice que por motivos de seguridad ellos dos se quedarán retenidos, que no detenidos, se quedarán en la nave de la Discovery mientras intentan un primer contacto durante esa semana. Y si no lo logran, apoyarán el plan de destruir la anomalía, el controlador de la anomalía. También me parece una buena solución, es decir, no tenemos que estar peleándonos durante una semana, intentemos el acercamiento, tenemos tiempo de sobra y si no, pues la destruimos. Sí, y además ese momento es bonito, cuando se encuentran las dos naves y se mete ahí cara a cara. También podría ser un poco, ya sabemos que esta temporada nos habla en cierta forma del momento actual que estamos viviendo, entonces ese momento creo que también es una manera de reivindicar esos encuentros persona a persona. O sea, lo telemático, oye, que es mucho más fácil decirte que no de forma telemática que si hablamos cara a cara y nos podemos sincerar un poco, ¿no? Y yo creo que ese momento va un poco por aquí. Sí, 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 me gusta la analogía, sí. Sí, si te lo hacemos por comunicación, que casi o no nos vemos o nos vemos a través de una pantalla o un holograma y tal, es muy diferente que si hablamos cara a cara, sinceramente, de las cosas, ¿no? Tarka dice que no puede aceptar eso, que es una opción viable, le recuerda a Book o una mentira, poniendo en duda todo lo que dice Michael. Necesito esa energía, la necesito para volver a casa. Esperaremos una semana, dice Book. Tarka dice, ¿le suena de algo el concepto de utilidad esperada? A mí no me quedó muy claro qué era, pero dice que es una especie de teoría de los juegos de azar para analizar una situación de alto riesgo, para ganar la partida, bueno... Sí, sí, eso es... es de verdad, ¿eh? Y es muy antiguo, o sea, no sé si viene del siglo XVII o XVIII, sí, sí, es... Y aún en día, hoy se estudia esto. Perfecto. Y, pues eso, ¿no? Yo no voy a... yo no estoy dispuesto a esto, ¿no? A arriesgarme. Tarka transporta el arma isolítica dentro del controlador, que es muy chulo el controlador, ese especie de cubo Rubik anguloso... Sí, 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 me encantó. Está chulo, está chulo. Book avisa por radio, Tarka ha hecho esto, las dos naves saltan para evitar la onda expansiva, pero pasan esos segundos de esto, en plan, Book, pero salte ya, no, hasta que le descubre y no lo haga, ¿no? Que salte, ¿no? Que todavía están aquí, total. Saltan las dos naves, están fuera de peligro, Tarka busca la fuente de energía y no está. Dice, no está, se le queda una cara de pobrecito y la fuente de energía, la energía que necesitaba el controlador para crear esta anomalía venía del propio agujero gusano, ¿no? De fuera, de fuera de esta galaxia, ¿no? Pues mira, chico, la han liado y no has conseguido nada. En el cuartel general, Nan habla con Michael diciendo eso, ¿no? Si sabe algo de Book, no me contesta y ahora qué, no sabemos cómo responderán los 10C, porque al final les hemos destruido una nave suya, sin saber qué piensan de nosotros. El almirante está implantando protocolos de emergencia y acelerando el primer contacto. Bryce está intentando superar la barrera galáctica, la superación esta de las interferencias, como hemos dicho antes. Gracias por apoyarme, Nan, al intentar convencerle una última vez. Nan le dice eso, ¿no? Es lo que usted me dijo antes, no es blanco o negro o todo o nada. Así soy yo, pero también voy a tener que encontrar mi término medio. Me gustaría volver a la Discovery algún día. A nosotros también nos gustaría que volviera a la Discovery algún día. Y Saru visita a Culver para dos cosas. Agradecerle que haya apaciguado a la tripulación en esos momentos tensos que hemos comentado. Y ya que estoy aquí, le voy a pedir consejos sobre una situación extraña, una proposición que me ha hecho la presidenta Trina, porque voy a tener que declinarlo. Claro, no es el momento, estoy ocupado, pero tampoco quiero no sé qué. Y le dice ella y yo, bueno, se justifica, ¿no? Somos de culturas distintas, etc. ¿Siente algo por ella? Sí, pues pedirme ayuda con esto le hace ser idiota, señor Saru, con todos los respetos. ¿Vale? Creo que sabrá apañársela perfectamente. Y Saru, gracias por su inesperada franqueza, le dice. Muy bien, me gusta, ¿eh? Estaba claro. Bueno, aún no los hemos visto juntos juntos, pero yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, es un romance que se cuece a fuego lento, pero que está allí. Por cierto, antes de todo esto que has comentado, bueno, tenemos esa explosión, ¿no? Que acaba destruyendo la ADMA, esta anomalía. Yo me esperaba quizá una explosión un poco más. Ya. ¿Sabes? O sea, es como que sí, se ve esa luz y yo pues esperaba un... Sí, un fogonazo, algo más interesante, sí. Pues no, no, no. Se queda allí y desaparece la anomalía sin más, ¿no? Y es un poco, no sé, se me hizo un poco raro, ¿no? Esperaba un poco más espectacular ese momento. Sí. De hecho, se han cargado lo que es de momento el leitmotiv de toda la temporada, ¿no? Mira que no lo he pensado hasta que lo has dicho, pero tienes toda la razón, ¿eh? Sí, sí. Toda, toda, toda. Me quedé un poco así de... Ya, ya está. Sí, y al final una reflexión creo que es muy importante. O sea, todo el rollo de, sí, si hacemos esto, nos vamos a cargar el superespacio porque esta arma... Y al final Tarka tenía razón. Lo hecho no ha pasado nada. O sea, al final es, te has cargado lo que se está cargando en los planetas, no has causado ningún daño en el superespacio, entonces, ¿dónde estaba el problema, no? O sea, tanto rollo y al final Tarka tenía razón. Y te has cargado esa ADMA y ya está. Bueno, el problema era cargarse esta ADMA sin... Bueno, sí, sí, sin hablar... Bueno, sí. Sí, sí, pero es verdad que todo eso no... Claro, no ocurre, ¿no? O sea, había el peligro de que pudiera ocurrir y tal, pero Tarka, que es muy inteligente, dice que lo tiene todo controlado y que no va a pasar nada, ¿no? No, inteligente es. Eso no lo pone bien. Sí, sí, sí. Pero al final tiene razón porque, o sea, a ver, éticamente, pues no, pues el tío es lo que es, ¿no? Y va, lo que hemos comentado, ¿no? Pues va a pisotear a quien haga falta y va a hacer lo que haga falta. Pero científicamente, oye, impecable. Claro. Solución limpia. Quirúrgica. Sí, sí. Michael llama a Saru a la sala táctica y le dice que, mire, la USS Michael... Hay Michael, no, Mitchell. La USS Mitchell está investigando quizás de Gary Mitchell. Otra vez Gary Mitchell. Quizás. Pues está investigando la zona donde estaba la anomalía y, mire, nos han enviado esto en vivo y en directo, mire lo que hay. Y hay otra vez ahí la anomalía bien formadita, volviendo en el mismo lugar, continuando sacando la energía de allí. Otra en el mismo lugar, pues sí, al parecer, nos guste o no, ya hemos hecho el primer contacto. Sentencia Michael. Efectivamente. Para bien o para mal, ya saben de vosotros. Y a ver cómo evoluciona la cosa. Porque aquí se nos acaba el capítulo. Lo que dices tú con un... Ostras, estira un poquito más, ¿no? Yo qué sé, algo tan tonto como que en el otro lado, en alguna pantalla, salte una alarma y ver una mano, ¿no? Ver una sombra reaccionando a eso. Se me está haciendo un poco largo eso de saber quién está detrás de todo esto. Al final te dices, van a hacer como Gonsukal, que te lo van a explicar dos o tres capítulos. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Porque el siguiente es el 10, luego el 11, pero vamos a tardar tanto. ¿No nos puedes dar un poco más de algo? Sí que parece ser que es algo que no hemos visto nunca en Star Trek. Al menos lo viene a confirmar prácticamente este capítulo, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda. Mejor también, ¿eh? Porque tocar cositas, si no se tocan bien, molesta más. Pero bueno, veremos. Veremos a ver cómo evoluciona la cosa. ¿Qué nos cuentas, Ignasi, del Ready Room? Del Ready Room, a ver, vamos. O de algo que nos hayamos dejado, ¿eh? Ya sabes que pongo la directa. Sí, sí, pones la directa, sí. No, nada, una curiosidad. El director del capítulo es Andy Armagnian, que este ha dirigido uno de los capítulos de la primera temporada de Strange New Worlds, ¿vale? Ya es un director, pues, que está haciendo cositas. Había hecho algo también en Discovery anteriormente, pero no como director. Este es el primer capítulo que tiene como director y, por lo que no sabemos, también va a dirigir, pues, ese uno de los capítulos de Strange New Worlds. Entonces, ¿qué más del propio capítulo? Bueno, creo que las curiosidades y tal, pues, ya casi lo hemos comentado todo. Sí, hay un tema que me quería comentar contigo, que no hemos dicho aún. Es la primera vez, ¿no?, que vemos a la Discovery usando ese sistema de ocultación. Porque no recuerdo yo ver a la Discovery camuflarse, o sea, como si fuera un sistema de ocultación Klingon, prácticamente, ¿no? De los de toda la vida de Star Trek, pero usado en una nave de la Federación. Pues, no sé decirte, porque yo cuando se camufló no me sorprendió tanto en plan de decir, ¡guau!, es la primera vez que lo vemos. Así que, no lo sé. Ya, yo en ese momento, o sea, me vino como, es la primera vez que lo veo. Bueno, si acaso... Sí, no, puede ser, puede ser. Mira, si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Pero a mí no me chocó tanto como para que fuera la primera. Entonces, como si ya lo hubiera visto antes. Pero, bueno, ahí estamos. Investigaremos. Sí, sí, no, no. Yo no tengo constancia de que se haya ocultado anteriormente. Ahora, como los romolanos son aliados, o eran aliados en su día, pues entendemos que los dispositivos de ocultación se hicieron comunes. Sí, sí, bueno, ese decreto, pues... Sí, sí, está firmado. Desapreció, ¿no? Cayó y ahora ya pueden utilizar tecnología de la Federación. Pues nada, del capítulo de Ready Room tenemos un clip que nos meten, que es A Few Nan Sequitors, que son momentos de Nan en Discovery. Entonces vemos un poco, nos hacen un clip de un par de minutos sobre toda la evolución del personaje de Nan a lo largo de la serie. Está bien porque nos la sitúa en el momento donde no las encontramos ahora y vemos, pues eso, como todo eso que pasó con ese personaje robótico, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Sí. Bueno, sí, que estaban con control, que se sacrificó, etcétera, ¿no? Que ella también estaba allí en ese momento. Bueno, pues nos hacen un clip de todo eso y nos lo enlazan con la última vez que la vimos en Discovery. Entonces, el entrevistado de la semana es Wilson Cruz, el doctor Culver, que habla con Will Wheaton sobre ese, bueno, ese trabajo como consejero de la nave. Entonces, nos explican que lo hacen más, o sea, el trabajo que ha tenido Wilson Cruz es convertir el personaje en más tridimensional de lo que era anteriormente. Nos hablan también de su relación con David Cronenberg, porque quizá el que ha tenido escenas un poco más largas esta temporada con Culver ha sido Wilson Cruz, precisamente. Y, bueno, nos habla que, bueno, de esta experiencia, porque de hecho es una experiencia, nos explica que una de las películas que más le impactó a Wilson Cruz fue La mosca, de Fly, dirigida por David Cronenberg. Y entonces, bueno, imagínate, ¿no? Poder trabajar con él, aunque sea de actor y no director, pues lo que puede representar. Y nos enfatiza eso, que claro, que también por Cronenberg, que es algo nuevo, porque él no es actor, o sea, no ha sido actor nunca. La primera experiencia así como actor, que no sea un cameo o cosas de estas, pues la estamos encontrando en Discovery. Entonces, nos explica su papel, su función que hace en este capítulo, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que él mismo lo define como la calma en el ojo de la tormenta de que es este episodio. Pues sí, claramente él está allí para poner paz y calma. Entonces, ¿qué más? Hablan de esto, de la representación importante, ¿no? De los personajes, el colectivo LGTBI en la serie, de la crisis real que intenta reflejar esta temporada de Discovery dentro de esta metáfora que es la DMA. Y lo comparan con el hecho, pues esto de que es una cosa muy grande, que de momento, pues no hay demasiado a hacer. O sea, no puedes solucionarlo de una manera fácil, sino que vas haciendo cositas, pero nada es definitivo. Hablan también sobre su punto de vista de hombre gay en esta época. Y él, más que hablar de lo que está pasando actualmente, lo compara con el SIDA en finales de los años 80 y cómo actuó el gobierno delante del colectivo LGTBI en ese momento. Luego nos hablan también de la familia, familia construida en estos personajes a través de él y Anthony Rapp, que se ven en los actores de Adrià y Gray como ellos cuando eran jóvenes, que explican que es un momento histórico para una serie del calibre de Star Trek, pues tener esta representación, normalizar, pues el colectivo. Y nos hablan también del tipo de relación que ya se construye desde la primera temporada entre Culver y Stamets, que lo definen como una relación ordinaria. O sea, que de hecho es así. Ordinaria en el sentido positivo de la palabra. Es decir, es lo cotidiano, el día a día, pues ahora me afaito, pues ahora hablamos de los hijos. O sea, estas cosas tan cotidianas que de hecho hacen que la relación, pues, a mí como espectador me guste. Que no sea una cosa que quieran enfatizar o subrolear. Yo creo que qué más mejor que subrayar lo cotidiano con lo que nosotros también, o sea, todo el mundo, indiferente de raza, sexo, etcétera, se puede ver reflejado. Que es en este tipo de relación normal. Se ponen pijamas, se meten en la cama, hablan de sus cosas y buenas noches. Y mañana, pues, ya vamos a almorzar juntos. Ya está. Bueno, al final, pues eso, subraya también el hecho de que el amor es amor y que todo el mundo lo tendría que ver así y ya está. Entonces, pues hablando de amor, pues sale la relación de Saru y Terrina, la presidenta de Nibar, ¿no? Hablar un poco de esto porque también aquí en el capítulo, pues, sale ese tema. Y ya que ha cogido este rol de consejero, Will Whitton le pregunta cuál es su consejero favorito, entendiéndose como consejero, como alguien que tiene el cargo o como alguien que hace esta figura que sin ser consejero, pues, va dando consejos, ¿no? Entonces, ¿tú quién dirías que ha escogido Wilson Cruz? Es algo muy personal, ¿eh? Él mismo lo dice. A ver, que diga Diana Troy será muy obvio. Claro, sería muy obvio. Voy a atreverme con Nelix. Pues no en Nelix. Pues, ¿quién va a ser si no? Si Gainan, Guppy Goldberg. Ah, vale. Sí, claro. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Él explica, pues, que tiene una debilidad hacia Guppy Goldberg. Y, bueno, es que es verdad, los consejos de Gainan eran... De Nelix, yo, Sergi, te digo que yo personalmente no me metería con lo que me dijera Nelix. Eran más ambiguos. Bueno, y metía bastante la pata Nelix, ¿eh? O sea, no sería un tipo muy fiable para seguir sus consejos. Gainan era como el Dr. Colby, ¿no? En plan, zasca, ya, no hay que decir nada más. Es que Gainan tenías esa sensación que estaba de vuelta de todo, que lo sabía todo y que lo que te iba a decir, pues, que tú podías tirarte a la piscina con ese consejo que saldría seco. Mira, yo tenía, hablando de Gainan, yo tenía una propuesta para ti, para hacer, para tareas pendientes, de hacer un especial Gainan. Igual que hicimos el especial de biografía de Picard, hacer un especial Gainan. Porque el otro día, hablando de ella, analizando un porrón de libros que he comprado, hablando de Gainan, claro, es... Gainan... Ponemos un KitKat, ¿eh? Gainan viene de refugiada en una de las dos naves elaurianas, que se encuentra en el Enterprise B. Una explota, la otra se salva. En principio son refugiados que van a la Tierra, que vienen de un planeta o un sector que ha sido atacado por los Borg. Y lo dicen allí. Entonces, ¿cómo puede ser que estos refugiados lleguen a la Tierra y no expliquen quiénes son los Borg o quiénes dejan de ser los Borg o qué ha pasado o qué ha dejado de pasar? Porque la Federación, barra flota estelar, no tiene ni puñetera idea de los Borg. Sí, bueno, esos problemas de continuidad que a veces meten... Cuando hacemos flashbacks o cosas de estas, metes la pata. A ver, que la película Generations viene después del primer capítulo en que aparecen los Borgs en TNG. Que es normal. Que es normal, ¿vale? Ya, pero esa escena en que los rescatan con la Enterprise B, con Kirk, no hay registros de que fueron los Borgs. Por eso te digo, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, es la retrocontinuidad que hablamos que a veces metes la pata, ¿no? Entonces, si tenemos algún problema, que de momento no tengo uno, pero estoy encantado de que sea The Strange New Worlds, ¿no? Pero que cuando metes series en el pasado, pues la posibilidad de meter la pata se multiplica. Y es fácil, y es fácil hacerlo. Sí, por eso me han enviado a la Discovery mil años a un futuro. Para que las series que vayan a hacer, que van a hacer series continuando la época de la nueva generación, no vayan a meter la pata. Porque, bueno, tiras la nave tan hacia adelante que... Es muy complicado que vayas a meter la pata con nada. Entonces, bueno, acabando con la entrevista a Wilson Cruz, hablan de un proyecto en el que tiene Wilson Cruz, en el que colabora a Will Whitton y que le da las gracias, que se llama Glicen, que significa... Es un espacio creado para que sea un espacio seguro para personas queer en escuelas e institutos. Entonces, pues esta asociación benéfica impulsada por Wilson Cruz también colabora a Will Whitton y le da las gracias en el capítulo. Pues no le podían poner el foco en un sitio mejor, ¿no? Porque entendemos que el colectivo este, cuando más sufre, es seguramente en estas épocas de su vida. Sí, es complicado porque es el despertar sexual. Entonces, también es un momento muy cruel entre los chavales. O sea, es un momento muy complicado en la vida. Entonces, está bien que se cree este espacio seguro para personas queer. Es como, bueno, lo que explica Wilson Cruz en la entrevista. Luego nos hacen un clip que es The Men in Love of Star Trek, ¿no? Viendo esta relación. Que también los amores de Star Trek son un poco así, ¿no? Son un poco, bueno, curiosos. Les cuesta meterse en arena siempre. Y nos hablan aquí, pues, de Riker Troy, Odo Kira, Sisko Cassidy Yates, Kirk Edith Killer, O'Brien Keiko, Tipol Trip Tracker, Stamets Culver, Paris Belana, Michael Book, Isaru y Terrina. Bueno, podríamos hablar de la falta de química muchas veces de este tipo de relaciones o que son relaciones un poco, bueno, forzadas. Sí, algunas veces para meter algo, ¿no? Y son relaciones a veces que les cuesta, les cuesta, les cuesta un poco, ¿no? Bueno, quizá a mí de las más normales, entiéndanse, bien construidas cuando digo esto, sea la de Sisko y Cassidy Yates. Creo que me gustó y además que fueran dos personas también que venían de mundos tan diferentes y también tenían ese punto cotidiano entre ellos, ¿no? De vida normal que creo que se ha explotado muy poco en ese otro tipo de relaciones, ¿no? Sí. Y de respetarse mutuamente y de darse el espacio entre ellos, ¿no? Es decir, yo no me meto con tu trabajo, tú no te metes con el mío. Sí. Yo, por ejemplo, la de Odokira me cuesta, o sea... Eso estaba claro que... Y la de Tipol y Tip Tracker también nos la metieron pero eso tampoco me colaba por... O sea, no. No. Y en cambio, la de Saru y Tirina, aunque sea un poco así, ostras, creo que mola. No sé. Porque es un acercamiento que no hemos visto tampoco, ¿no? Lo que decías tú, Ese siglo XIX de... Total, sí, sí. Es que tipo película de James Ivory absoluto. O sea, no sé. Es muy Star Trek por otro tipo, ¿no? Porque también la pasión no suele ser una cosa muy Star Trek, ¿no? Siempre las relaciones son así. Ay, es que claro, mi cargo, no puedo, ¿no? Siempre es... Primero es no, 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 y... ¿sabes? Yo creo que Kirk marcó tanto que lo que vino después, como vamos a meter el freno en todo lo que venga, ¿no? Ay, qué bueno. Así. En fin. No sé. Y nada, nos acaban con un clip que es del capítulo de la semana que viene que, bueno, ya se veía venir. La presidenta dice que se va a la misión con la Discovery y que traspasa sus poderes al vicepresidente. Y aquí nos meten que vamos a tener la presidenta en la Discovery hasta final de temporada por deleite de Michael que seguramente estará encantada. Encantadísimo. O sea, a Michael tienes que meterle siempre a alguien con autoridad superior para que ella pueda meter... se pueda revelar, ¿no? ¿Se sabe quién es el vicepresi? No, 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 no. Vemos la... un diálogo que tienen con el almirante Vance, pero no nos hablan de... ¿Covic? No, no creo. Él tiene... Tampoco nos dicen como vicepresidente en inglés, no tiene género, tampoco sabemos si es hombre o mujer. Bueno, si alguien está pensando en Kovic, yo lo descartaría por cómo se ha desarrollado esta temporada, que está, yo creo que por encima de estos temas políticos... Es alguien que no hemos visto y que quizás no vamos a ver. Ni se le vea, ni se le vea seguramente. Muy bien, pues Ignasi, un placer, como siempre, tenerte aquí analizando los capítulos y para todos vosotros tenemos varias noticias, buenas y malas. La primera, o una buena, es que volveremos con el décimo análisis del capítulo de Discovery. La mala es que no lo tendréis la semana que viene porque yo... Bueno, no estoy, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo suelto aquí. Me caso, ¿vale? Nos vamos unos días de luna de miel y me es imposible estar viernes a domingo viendo el capítulo de... de Discovery y mucho menos estar en la playa con Ignasi en plan, sí, porque no sé qué, no sé cuántos con Ignasi. Esto molaría, eso no lo hemos hecho nunca y creo que... Desde Raiza. Desde aquí el canal ya lo estáis pidiendo, que lo hagas así, es que no puede ser que... Desde donde haga falta, tú a las nueve, aunque estés en un restaurante, te vas, te metes aquí con el móvil, coges y ves el capítulo de Pluto, que mejor luna de miel que esto. No sé, es que a lo mejor vuelvo divorciado, me voy casado y vuelvo divorciado, no lo sé. Bueno, ya yo creo que si te han aguantado todo lo que te han aguantado ya... Muy bien. Será complicado ver Discovery, nos perdemos también el estreno del primero de Picard, pero bueno, volveremos a la semana del 7, no sé cuándo lo subiremos, pero bueno, tendréis ración doble, así que... Ahí queda la cosa, ahí queda la cosa. Ignasi, te voy a hacer ir de culo estos días precisamente por eso, por trabajo doble. Bueno, yo iré haciendo mis notas cada semana, para que luego me vengan, tenemos que grabar 20 capítulos y ¿cómo? Y ya está, ¿vale? Lo de siempre, suscribiros, campanita al canal, dejad vuestros comentarios que queremos saber qué opináis de este capítulo de Discovery en general y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal!